de cada 100 pesos que tiene de Norte por cobrar, 54 se lo deben los ayuntamientos, de cada 100 pesos. Y mire que a de Norte le deben mucho dinero, cuentas por cobrar. Esa carpeta de cuentas por cobrar está así, grande. Vamos a revisar conforme a lo que estamos haciendo, porque estamos revisando el informe de auditoría, que va de los primeros meses, son los primeros 7 meses del gobierno presente, y cubre algunos días antes de que asumiera el gobierno, unos 15 días más. Entonces, revisaron los técnicos, los auditores de la Contraloría General de la República, revisaron las cuentas por cobrar de de Norte. Y miren ustedes lo que encontraron. Vamos con cuentas por cobrar, señor director. Reservas de cuentas incobrables. Se revisaron las cuentas por cobrar a clientes al 30 de abril del año 2021. Al 30 de abril del año 2021. presentan un balance de 9.948 millones de pesos. 9.948. 9.000. Exacto. De los cuales, 5.442 millones de pesos. Es decir, 54.70% está constituido como provisión en cuentas incobrables. Cabe destacar que la mayor proporcionalidad de las partidas pendientes de cobros corresponden a facturas emitidas y no cobradas a los ayuntamientos municipales y distritales, los cuales presentan vencimiento por encima. Esto representa un incumplimiento a la norma básica de control interno. El control interno. Y ahí le da el manual de procedimiento. Entonces, la no gestión oportuna de las cuentas por cobrar impacta de forma negativa las recaudaciones de de Norte. Para hacer frente a sus compromisos con suplidores y daña su imagen ante sus clientes. Ese es el riesgo. También la falta de cobro en los servicios facturados ocasiona que la entidad no pueda cubrir sus costos operativos. Estamos hablando de de Norte. Y les recomienda proceder en lo inmediato a elaborar un plan de gestión de cobros con los ayuntamientos municipales y distritales, garantizando que estos incluyan dentro de su plan operativo anual las partidas presupuestarias que les conlleva cumplir con el pago del servicio energético de forma regular. Crear políticas y procedimientos internos que tiendan a fortalecer su gestión de cobros y dar cumplimiento a las normativas antes indicadas. Los acuerdos de cobro realizados con los ayuntamientos deben ser tramitados en la Dirección General de Presupuestos y en el Ministerio de Hacienda para que se realicen estos pagos directos desde Hacienda con cargo al presupuesto de cada ayuntamiento. Eso es lo que sugiere. Hay un problema ahí porque me decía esta mañana Manuel Jiménez que ellos tienen que pagar. Las EDES deben pagar a los ayuntamientos un porcentaje creo que es 3% de arbitrio en su localidad. Entonces las EDES no le pagan a los ayuntamientos y el ayuntamiento no le paga. Entonces como que estamos en empate. Ni tú me pagas ni yo te pago. No sabemos cuánto no debemos. Pero hay un problema con eso. Al parecer esto podría ser el fundamento. ¿Por qué le pregunté en este sentido? Obviamente su ayuntamiento no pertenece a la zona de EDE Norte porque a ellos se le toca a la zona de EDE Este. Pero podría tener una idea. Entonces la diferencia de cuentas por cobrar y todos estos detalles ahí tienen ustedes básicamente. Pienso que es muy importante. Yo estaba mirando lo de los empleados y las nóminas y voy a echarle un vistazo al final y pueden venir conmigo. Señor director veo que esta es la página aproximadamente creo que 38. Déjame ver si, sí, sí, 38 efectivamente. Vayan a 38 que es nómina. Pagos por compensación. Ahí comenzamos con la nómina. Ya de un modo detallado porque ya antes lo dijimos una compensación que no iba. Como que hay un grupo de personas desde septiembre del 2020, abril 2021, se erogó un monto total de 5 millones 507 mil pesos. Este pago se realiza todos los meses aunque los empleados no sean solicitados para trabajar fuera de su horario laboral. Es decir, están pagando una hora extra porque sí. Esto representa incumplimiento a las normas básicas de control interno sobre recursos humanos y está contenido ahí en la página 39, exacto 39, ya nos fuimos, pasamos de la 38 a la 39 con esa lectura. Y ahí entonces están los riesgos al final. Riesgos, pagos a servidores públicos que no se apeguen a la política salarial del Estado, que no existe un adecuado ambiente de control para el diseño de políticas y procedimientos adecuados para la compensación y beneficios de servidores, que las compensaciones y beneficios otorgados no sean aprobadas por la máxima utilidad de la entidad. Y riesgo a la malbolsación de fondo. Entonces ahí están una serie de recomendaciones. Jornadas extras están en la página 40 de 40. A supervisores y encargados le pagaron desde septiembre del 2020, abril del 2021, desembolsaron para supervisores y encargados, que son total de 46 empleados, más de 3 millones de pesos. Y ahí hay una cosita chiquita que dice, el artículo 150 de la ley 1692, Código de Trabajo, que es la base de su reglamento interno, dice, no aplica para el pago de horas extras los trabajadores que desempeñan puestos de dirección o de inspección. O sea, que ellos no tenían que cobrar ese dinero. Y se le estaba dando como de forma automática. Dice que prescindir de ese pago a la gente que sea supervisora o encargada. Ya vieron ustedes. Entonces vamos a dejar a alguien de norte ahí. Este es un estudio, un análisis que tiene 40 páginas. Y yo regreso solo para decirles que, vuelvo otra vez y les repito, estamos mirando estas auditorías que ha hecho la Contraloría General de la República. Hemos tenido acceso a ellas. Desde ayer he estudiado muy seriamente para poder tener a ustedes un resumen, porque son documentos muy amplios. Y cuando regrese vamos a hablar de dos situaciones particularmente difíciles. Pedro Obrán y Cuset. Cuset, que es el cuerpo de seguridad presidencial, que es una gente que está muy próximo al presidente y que es un órgano que era poco conocido su nombre, pero que adquirió fama cuando su titular anterior, que fue un general en activo jefe de la seguridad de la presidenta de Danilo Medina, fue preso. O sea, Cuset está ahora mismo en los tribunales de la República. Por lo tanto, en el Cuset hay que colar el café más claro que en ningún sitio. En todos los sitios es bueno que esté clarísimo en el Estado, pero en Cuset, porque Cuset no se ha ganado nada bueno, pues nadie lo conocía y debutó con eso. Entonces, vamos a ver lo que está pasando en el Cuset de este gobierno. Y vamos a ver qué está pasando en Pedro Obrán, que es un síndico que ha sido muy denunciado. Usted pone a ese señor y todo lo que sale es denuncia, 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 antes que cualquier otra cosa. Yo supongo que después tendrá otra cosa porque él hizo campaña, pero comenzando la jornada en Google, sencillísimo, denuncias tras denuncias. Hacemos este cambio y estamos regresando, ya dejamos CD Norte, cumplimos esta parte, hay que seguir leyendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!